Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En menos de 48 horas, fueron ejecutadas 16 personas. La madrugada de este jueves, fueron localizados los cuerpos de 6 personas en el interior de 15 bolsas de plástico, las cuales fueron abandonadas dentro de una camioneta. El vehículo estaba estacionado sobre la calle Doroteo Arango, en la comunidad de Santa María Totoltepec, en Toluca. En Toluca, policías estatales localizaron otros dos cuerpos, uno en el Zahualcóyotl y otro en Ecatepec. La Procuraduría Mexiquense investiga. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó filtros en las carreteras y vías que permiten ingresar a Toluca con el fin de detectar armas enervantes, vehículos robados o irregulares. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!